Los antivirus gratuitos son una alternativa válida a los productos comerciales. La selección es amplia, pero ¿cuál es el mejor de todos ellos? En nuestra comparativa elegimos a los tres más populares, AVG, Avira y Avast, y los dos más recientes, Microsoft Security Essentials y Panda Cloud. Los programas elegidos son lo mejor de lo mejor en cuanto a antivirus gratuitos. Cientos de millones de personas confían en ellos para mantener a salvo sus PCs. He aquí a resumen de los resultados de nuestra investigación. AVG, de la casa checa AVG Technologies, es un antivirus gratuito con más de 20 años de trayectoria. La versión 9 cuenta con un escudo en tiempo real y un escáner de color electrónico, así como de un comprobador de enlaces que certifica la seguridad de los resultados de búsqueda. AVG tiene un par de problemas importantes. Es lento y su tasa de detección no es de las mejores. Al detectar un virus ofrece, sin embargo, una aceptable variedad de acciones. La interfaz gráfica es muy buena y el consumo bastante reducido. Le damos un 7,5. Avira Antivir es otro clásico con dos décadas de experiencia a sus espaldas. La versión gratuita no está traducida al español, dispone de menos opciones y sigue mostrando un aviso al actualizarse. Pero hay que reconocerle a Antivir la rapidez descomunal de su escáner, el más rápido de la comparativa. La tasa de detección es también elevadísima. Un 99,4% del malware cae en sus redes, aunque también detecta muchos falsos positivos. Por si fuera poco, el consumo de memoria es el más bajo. Se merece un 8. Avast, otro producto checo, nació en los 80. La versión 5.0 ya se encuentra en fase beta, pero analizamos la más famosa, la 4.8. Es rápida y fiable, aunque su curioso aspecto puede echar atrás a más de uno. Parece un reproductor de audio más que un antivirus. Lo mejor de Avast es el bajísimo porcentaje de falsas detecciones. Otra gran ventaja es la cantidad de escudos activos. Es el único, por ejemplo, que cuenta con un escáner para mensajería instantánea y otro para programas P2P. Su equilibrio y buen hacer merecen un 9. Microsoft Security Essentials, también conocido como Morro, es la novedad del año. Gracias a su doble protección, antivirus y antiespías, sustituye por completo a Windows Defender. Completamente gratuito, MSE tiene una excelente tasa de detección, 98%, y, según a UV Comparatives, una capacidad de limpieza destacable. Sus tres actualizaciones diarias y la perfecta integración con Windows aseguran una protección eficaz. Si tuviéramos que citar un problema significativo, es la dependencia de MSE de Windows Updates para las actualizaciones automáticas. Para Morro, un 8,5. Panda Cloud es el más extraño. Ha alcanzado recientemente la versión 1.0, pero en nuestros análisis usamos la Beta 3. En lugar de actualizarse como hacen los demás, Cloud recurre a un servidor central para el análisis de las muestras desconocidas. Son datos compartidos entre todos los usuarios de la red de Panda, algo que asegura tiempos de respuesta muy reducidos. Extremadamente rápido y sencillo, Panda Cloud pierde mucha eficacia sin conexión a Internet. Su consumo de memoria, además, es muy elevado, y la interfaz, demasiado sencilla para algunos, apenas da información sobre lo que ocurre durante la protección residente. Aún siendo innovador, no pasa de 7. En efecto, el ganador de la comparativa es Avast. Su protección completísima y fiable no tiene nada que envidiar a los productos comerciales. ¡Gracias! ¡Gracias!